Buenos días, yo soy Cristian Fernando Cerquán, voy a ser su profesor en este cuatrimestre y estaré disponible a través de las plataformas brindadas por la universidad y también por el grupo de WhatsApp que crearemos para tal fin. Desde ya le doy la bienvenida y espero que podamos aprender juntos en esta aventura de aprender en la universidad.